Ahora Pablo Gandino, un amigo de la casa, un amigo personal. Además, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que sepa el público, que el único que me hace poner... Camisa en Tandil es Claudio Andiarena. Porque si no, camisa no trae a Tandil. ¿Por qué? ¿Por qué querés que se ponga? No, yo no quiero. No, no, yo decido, pero bueno. Me invita a la tele, venimos lo mejor vestido posible. Y Teresa se la prepara. Sí, señor, claro. Porque si no, no trae habitualmente camisa. Viene musculosa. No, vengo en tren de vacaciones, de descanso y bueno, acá está. Y una camisa dedicada para... A la tele. Me encanta. Muy bien, muy bien. Pablo es un periodista social, un trabajo importante. A ver, un hombre que supo generar de la crisis la oportunidad. Bueno, hoy ha generado una plataforma multimedial realmente muy importante. Especialmente con este periodismo muy particular y muy puntual que tiene que ver con lo social, ¿verdad? ¿Verdad, Pablo? Que tiene que ver con lo social, se llama Agenda Social, la plataforma. A ver, y si... Ustedes me definen como periodista social, ¿no? Y lo primero que quiero decir en torno a datos que se conocieron en las últimas horas a nivel nacional, son las cuestiones vinculadas con la pobreza. Que tal vez acá, en Tandil no se nota, pero los que vivimos en Conurbano y en el área metropolitana de Buenos Aires, lo vemos bien, bien de cerca. La pobreza es un escándalo. En toda época. Ahora, antes y si sigue, también después. Especialmente la situación de pobreza de chicos y adolescentes. Me parece que ese es un dato que el público tiene que siempre conocer y reservarle un pensamiento, una dedicación especial. No puede ser que en Argentina haya un 33% de pobreza. Se genere en la época que se genere. Sí, en los menores de 18, mucho más. Muy grande. El 50% de los menores de 18 años. Sí, estén dentro de la franja de la pobreza. Es escandaloso. Escandaloso y además es importante conocerlos, porque en algunas épocas ni siquiera conocíamos cuántos. Bueno, eso también, eso también. Pero me parece que está dentro de lo básico conocer ese tipo de datos para un país. Siempre es bueno conocer de dónde estamos parados para saber cómo poder solucionar. Si no tenemos datos de nada, es como en la propia vida. Si uno no sabe el problema que tiene y no lo reconoce, poco va a poder resolverlo. Para tomar la magnitud del problema y tratar de poner en práctica las políticas necesarias, porque es una cuestión de política pública esto, las políticas necesarias para tratar de resolverlo. Es un tema de política pública, pero es también un tema de compromiso amplio que involucra desde la sociedad civil hasta las empresas, como vos decías antes, Claudio, en la presentación, y también a la comunidad en general. Pablo, ¿cómo fue el año precisamente en este sentido? Vos trabajás mucho con responsabilidad social empresaria, observando la realidad, la misma realidad también en otros sectores, en otros puntos de vista. ¿Qué evaluación haces en este sentido? A ver, en términos generales hay un aspecto de este tema que a mí me interesó muchísimo durante 2018 y que realmente es alentador. Es la tecnología y el conocimiento que implica el uso de la tecnología aplicado a lo que comúnmente se llama el impacto social o los logros sociales. Y ahí están muy involucrados los jóvenes, están involucrados los capacitadores, las empresas que acompañan este tipo de procesos, pero también los jóvenes, jóvenes de escuelas primarias, de escuelas secundarias. La semana pasada, por mencionar un solo caso, estuve en un evento de CREA en Buenos Aires, así son los suelos de mi país por el Día Mundial del Suelo. Los chicos de escuelas primarias y de escuelas secundarias presentando proyectos en relación con la preservación del suelo. Y el presidente de CREA decía que habla con los chicos del secundario, incluso del primario, las cosas que él vio en la universidad. En ese sentido, primero, no hay que asustarse que los chicos usen la tecnología, tampoco que abusen, pero no hay que asustarse, la tecnología está entre nosotros y le podemos dar un uso fabuloso. Y segundo, eso implica capacitación, implica conocimiento. No es un tema del futuro. Una empresa tiene un programa que se llama Soluciones para el Futuro, donde premia este tipo de proyectos también relacionados con apps. En realidad lo que me gusta decir a mí es que las soluciones no son para el futuro, son soluciones del presente. Es un tema de hoy, darle la espalda, si el mundo de los adultos, llamémosle convencional, le da la espalda a esto, le está dando la espalda, no al futuro, al presente. Sin duda. Pablo, para traerte un poco a nuestra ciudad, vos que hace muchos años que venís a Tandil, y has visto, como decíamos, este pariente que viene cada tanto y ve cosas que por ahí nosotros, en la cotidianeidad, uno no lo ve. ¿Qué cosas has visto favorables y qué cosas has visto desfavorables en nuestra ciudad? Tenés cuidado porque dices todo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Desde los bachis hasta los perros. Es un gran observador. Ahí está. La realidad también. A ver, para mi sorpresa, de verdad, y a mí me toca viajar por el país durante el año, y la veo a Tandil muy potente, muy fuerte. Pensé que en estas circunstancias que se vieron en 2018, la iba a encontrar un poquito más apocada, y para nada, la encontré con mucha actividad. Sí, es cierto, con muchos negocios clásicos que cerraron, pero también me encontré con otros que abrieron. El movimiento en la calle que se ve es intenso, es interesante. También tenemos que pensar que es diciembre, que eso tal vez ayude. Me parece que, insisto con algo que dije en esta misma mesa, y casi en este mismo sillón, que no hay movilidad ordenada y no hay movilidad sustentable, con calles rotas. Sé que se ha hecho un esfuerzo grande, de hecho lo seguí a través de las gacetillas del municipio durante el año, en relación a la pavimentación, de hecho lo vi hace un ratito en la avenida Avellaneda y demás, pero sigue siendo un problema trasladarse, yo lo hago en bicicleta, por las calles de Tandil. Es necesario y urgente tomar ese tema. Agradecerle a Tuto Luján las bicicletas. Ah, a Tuto Luján, sí. ¿Eh? Sí, señor. Que me trabé de bicicletas. Ojo que las paga, eh. Cuando lo tuvimos al intendente acá, yo recuerdo que le pregunté, ¿por qué ahora comenzar con él arreglando las calles? Y él me contestó porque antes el gobernador no le mandaba la plata. Bueno, a ver, más allá de las cosas, yo creo que Tandil tiene una potencia suficiente poco comparable a otras localidades del interior de la provincia de Buenos Aires e incluso de capitales de provincias que me ha tocado conocer, tiene la potencia suficiente y se merece calles y caminos en excelente estado, ni más ni menos, más allá de las cuestiones presupuestarias y políticas. Y otro tema, estoy contento porque han decidido poblar Tandil no sólo de seres humanos, sino de perros. Viene con ironía la cosa, viene con ironía. Sí, sí, ya desde hace un par de años que me encuentro a los perros vagabundos, pero debo hacer una aclaración positiva en torno a la población canina. ¿No te corrieron? Que está, no, parece que el problema lo tienen con los autos y las motos y no con las bicicletas. Guarda que hay ciclistas que han sido víctimas. Bueno, a mí no me tocó, pasé por al lado un montón de perros y por suerte no me tocó. ¿Qué otra cosa ves? Sos una persona a andar mucho por el dique, por sectores turísticos y no turísticos, porque Paulito se mete en lugares por ahí donde los turistas no van, porque bueno, ya conoce tanto Tandil que sabe a dónde ir. Mira, a mí me da la sensación o las ganas de contarle a mi entorno, a mis amigos, que eres un lugar soñado, realmente venía a Tandil. Realmente a mí, en este caso, después de un año intenso, me proporcionó mi decisión de venir a Tandil a esta altura del año, la posibilidad de descansar, de relajarme. Uno siempre encuentra un gran entorno acá. Me parece que puede crecer más, me parece que puede estar mejor. Por favor, los precios son un poco caros en todos lados. ¿En qué? A ver, decís. Gastronomía. Es un poco caro. Pero bueno, se entiende... Estás hablando con una gastronómica y yo tengo baratos los precios. Sí, pero bueno, tal vez fue la... Dicen que yo estoy dos o tres días... Pero a ver, comparado con Capital Federal, vos haces un mix, digamos, vos andás por varios lados. Sí, sí, yo creo que de acuerdo con la oferta, se puede comer, se podría comer un poco más caros. ¿Vos estás comparando con Capital Federal o con otros lugares del país? No, 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 en general con Capital. Ajá. Con Capital. O sea, es caro comparado con Capital. No es que Capital es caro para ir a comer afuera. Pero estamos en un contexto muy particular del país y eso está más o menos dentro de la lógica. Pero vos estás describiendo una realidad desde tu posición. ¿Y alojamiento? Yo estoy muy bien. No, 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 en cuanto a costos, dices. Claro, en cuanto a costos. Y no, no, eso está en precio, está bien, está bien. Hablando de alojamiento, mandá saludos a... Ay, no me acuerdo el nombre. A Sandra. 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 Pero que es tu admiradora. Sí, es una... Del lugar... Sigue ahí del Dior, primer piso del Dior. Del restaurante del Hotel Dior. Lugar donde suelo por ahí generar alguna reunión o ir a desayunar porque se desayuna muy bien. Y recién me encontré por la calle a Emilio, que es la persona que recibe a los huéspedes, que justo estaba de vacaciones y tuve la fortuna de encontrármelo por la calle recién cuando venía para acá y le di un abrazo. Y a Alicia lo conoce bien, porque está Alicia Laco que ya con él vamos a charlar. Sí, sí, este... O sea, Pablo, que en general estás viendo la ciudad muy bien. Yo la veo bien, la veo con movimiento que en algunos lugares del país eso se nota la contracción. ¿Y eso por qué crees que es? ¿Es la misma gente? Bueno, yo no quiero ponerme a hacer sociología de dos días, pero se me ocurre que por la actividad agropecuaria que debe generar la actividad estudiantil en el cierre del año, no quiero ponerme a dar fundamentos que tal vez no conozco, pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia y yo creo que tienen que abrir los ojos los tandilenses a esa realidad para embellecerla la ciudad incluso, y aprovecharlo, aprovecharlo es una oportunidad importantísima. Qué bueno. Pablito, gracias. Sí, te agradecemos mucho y bueno, te esperamos el año que viene para que nos vuelva a hacer la mirada. Claro, la mirada, exactamente. La mirada. Sí, sí. Yo siempre vuelvo, así que acá me van a tener. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Pablo Gandino charlando con nosotros.